¿Será un plan de renovación de 31 meses? ¿Necesitan que les ayudemos? Una ayuda de 63 millones. Tiene exactamente el perfil que necesita el gobierno. ¿El de una pesada? Contactarán con usted para concertar una entrevista. ¿Con quién? Con el primer ministro. Quieren hacerme ministra. ¿Y dudas? Me destrozarán. Pensaba que eras diferente, pero estás dispuesta a vender a tus padres por el poder. Hace 12 años que la veo pelearse por los Bernardinos como si estuviera en peligro el destino de la humanidad. Solo te pido que confíes en ella. Queremos celebridades, no piratas de la política. No estoy aquí para decirles que hay que luchar, sino para decirles que vamos a ganar. ¿Dejarás ir 63 millones sin hacer nada? ¿Quieres callarte ya? Solo intento comprenderte. De este papel depende el futuro de un barrio, el futuro de 3.000 personas desamparadas. Soy honrada, pero miento. Una promesa no cumplida no es una mentira.